La nostalgia se va a apoderar de quienes lo vieron regalar talento en cada cancha donde estuvo. La sorpresa crecerá en cada respuesta de este ídolo de nuestro fútbol. Su recorrido de dos décadas en el fútbol comenzó en Destroyers, luego anotó su nombre en casi una docena de equipos, los más memorables, Oriente y Bolívar. Yo en Bolívar jugué del 81, 82, 83 y el 84, donde creo que tuve un paso importante en mi carrera como fue la Oriente, porque fueron los dos clubes que brillé en lo máximo, a Bolívar también ganaba varios títulos, y bueno, pues lindos recuerdos, ¿no? Y claro que hay más momentos selectos, dos clubes en el exterior, el Atlético Bucaramanga en Colombia y Quilmes en Argentina. Maradona jugaba en Argentino Junior todavía, antes de irse al Barcelona, ¿no? Nosotros tuvimos el partido en Quilmes, empatamos uno a uno, la verdad que uno quedaba al mirado, un mago con la pelota, ¿no? Tengo elogio muy destacado de revistas, marca de Colombia, inclusive metraje, recorte, muchos recortes de la fecha que jugaba, inclusive una revista decía, en toda la plana, Erwin Romero un lujo para Bucaramanga. Esta sin duda ha notado entre los mejores de todos los tiempos, la gran mayoría iniciará la polémica, el maestro Ugarte o el extraordinario Chichi Romero. Yo no lo había jugado a don Víctor Agustín Ugarte, ¿no? Yo hablé una vez con este señor Mina, que era su dupla en Bolívar, del finado del maestro Ugarte. Él me contó una vez que, indudablemente, era muy aviloso, pero él me dijo que vos tenías más fuerza, así me dijo. No sos aviloso, pero tenés más arrastradas más. O sea que, pues, siempre, pues, ¿no? Uno tiene más que lo que no tiene el otro, pero me lo hago, indudablemente, ¿no? Porque me reconoce donde voy el maestro, el maestro, y a veces digo, tal vez no me doy cuenta de lo que he hecho, porque lo hice tan natural. Tres veces se quedó muy cerquita de una Copa del Mundo, Argentina 78, tras la memorable Liguilla de Cali, Italia 90 y la diferencia de goles, y Estados Unidos el 94. Mi gran amigo Guido Loaiza y don Lothar Ketcher, de Bolívar, caramba, que manejaban en ese momento la federación, donde ellos me invitaron y me inducieron a que yo entrené, para que ellos me iban a hacer su buen oficio, para que yo vaya al Mundial. Porque ellos confiaban en mí. Inclusive se pusieron a la orden para que Vaca, el profesor que vivía aquí, en Santa Cruz, él me entrené solo a mí, en una cancha, y me ponga físicamente bien. Que ellos se encargaban de que la cargota me lleve. Y no le asesté. No le asesté porque ya yo había dejado seis meses el fútbol, yo andaba en otra y... Y bueno, pues, no se dio. A la despedida, ahí se di inolvidable, a la medida del más grande. Yo preparé el espectáculo, había euforia, se llenó el estadio, nuestro estadio de acá. Yo llegué en un helicóptero, porque, como te decía, las estrellas van del cielo. Y creo que fue una satisfacción enorme en todo, fue un éxito, ¿no? Porque la gente me reconoció, las instituciones, y bueno, pues, en lo económico también, ¿para qué no voy a mentir, no? No soy de la gente, de los que nunca se cansan de luchar. De hoy me reconocen. Aquí en Santa Cruz ni qué decirlo. He ido a La Paz, y fue una... Todo el tiempo me reconocen aún, en Cochama lo mismo, en la frontera, cuando he ido para Puerto, a donde voy, ¿eh? Y eso uno, pues, eso es lo que... yo lo valoro mucho, ¿no? Tal vez en lo económico no es como un jugador ahora que es figura, que tiene la opción de salir al extranjero. Creo que se salva para todo el viaje, como dicen, ¿no? La palabra. No, lo mío no es así. Yo sigo trabajando, sigo luchando por la vida. Y bueno, siempre se me van las puertas, ¿no? Donde voy, no tengo problemas por ser conocido. Y porque creo que, como cuando jugaba, no despronaba a nadie, ¿no? De talento incomparable, de tardes y noches inolvidables, lo encontramos alejado del fútbol grande, pero como en la cancha, regalando alegría en cada cosa que hace. En un cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Mi hermano, Alfredo, que casualmente un sábado, le digo, había salido el viernes, le digo, bueno, Alfredo, ya anoche canté, le digo, ocho canciones. ¿Cómo me dice? Si vos sabés una, me dice, no, no, la misma en ocho carabocas, le digo. No, hermano. Nos bendicimos con orgullo que es un cámbaville, nacido en Santa Cruz, es el corazón del pueblo, pronto lo ganó, y quiere en su lugar. Por ser todo un deportista, buen amigo, siempre le dirá. Salió de una esquina vieja y con la amestría llegó a triunfar. ¡Suscríbete!